Qué gran noticia para la lucha libre, presentó Crash el pasado fin de semana con la presentación de Pentagón que se había presentado un día antes con AAA y nace la revelación dentro de Crash. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy contento, muy feliz. Tuvimos un evento en febrero de 2016. Nos presentamos un tiempo porque tenemos un plan de trabajo y por mientras que mucha gente me sabe que nos hayamos ido, pues, ¿qué tal por decir? Hicimos el debut del Hijo del Santo, el Santo Junior. El regreso del Hijo del Santo, el debut del Santo Junior, sale el patrón WWE, vente el patrón, tenemos el patrón contra Rush, que creo que se ha visto. Hacemos el D-match de Faze contra Máscara Dorada, y ahora en este evento, pues, elegimos a Harding una vez, llegó Max Gardy, llegó Jeff Gardy, y muchas sorpresas que realmente para mí también fue una sorpresa, y para toda la empresa y para todo el público, pues, inmensamente feliz, sin más de ver a los muchachos, contentos, con ánimos, tú lo acabas de ver ahorita, cómo están ellos emocionados, y para mí es un gusto, es un gusto, y yo a mi manera de agradecerles a ellos es apoyarlos, en todos los sentidos, en todos los trabajos, son bienvenidos en esta empresa, ellos lo saben, esto es nuestra empresa, creció con ellos, y sobre todo el apoyo legal también se lo vamos a vender. ¿Qué sigue para Crash? Es Tijuana nada más, pero la gente ya pide algo más, ya pide que Crash ya esté en más ciudades. Así es, mira, si te fijas, hemos venido creciendo paso a paso, muy lento, si tú lo quieras decir así, pero afortunadamente ha sido un paso firme, un paso hacia adelante, entonces ahorita precisamente ya estamos preparando una gira por todo el país, va a ser de diferentes estados, diferentes municipios que vamos a visitar, y gracias a toda la gente que está pidiendo el evento en sus ciudades. Mucha gente va a Tijuana, va de México, de Guadalajara, de Monterrey, muchísima gente, o sea, no muchas, muchísimas, y pues bien contentos, y agradecidos por muchas personas que siempre nos siguen, y por todos los comentarios de la gente que siempre quiere de Crash aquí en la Ciudad de México, y próximamente va a estar de Crash aquí en la Ciudad de México. Comentaste al principio de la entrevista que tú tienes buenos tratos con todos los luchadores y los mexicanos, como el Santo, Santo Junior, ¿podríamos ver algunas combinaciones de esto de Rebelión con el Santo, el Santo Junior, o más luchadores como Rey Misterio, como El Patrón? Claro que sí, pero eso se trata, no la lucha, pero se trata de estropeciendo cosas nuevas, y no caer en políticas y juegos, que a mí me cuentas, pues la afición no quiere eso, la afición quiere ver un espectáculo de calidad, de cosas novedosas, y siempre le quedan alimentando todo lo nuevo, haciendo la macuerna con elementos ya de trayectoria, y elementos que ahora le dan la oportunidad a nuevos luchadores para que hagan bien que se les hace su historia, ¿no? ¿Qué sientes que la rebelión naciera en Crash? Híjole, inmensamente feliz, toda la gente creo que sabe, que lo que es Daga, Fenta, Rey Fénix, Garza Jr., Héctor Garza en Red Descanse fue un pilar para esta empresa, lo que es Blue Demon, y Héctor Garza son un pilar, después llega Pedro en Red Descanse, abriron la puerta nosotros hacia su empresa, y damos todo el apoyo, y pues el saber que estos muchachos son elegidos por ellos, que ellos que llegaron a The Crash desde que estaban antes del triple A, llegaron ahí, entran a triple A, yo los llevo desde que empezaron, ellos se pusieron la camiseta de la empresa, siempre, en todo momento la trajeron puesta, si algún tiempo no los vieron ahí, pero la camiseta estaba puesta, y ahora que llegan y nace este concepto en The Crash, para mí es un gusto que no se puede pagar con nada. ¿Qué le dices a la gente que quiere venir a The Crash en su ciudad? A la gente inmensamente agradecida con todo el público, de verdad, la página, gracias a Dios, está llena de, nos piden Aguascalientes, en todos los municipios nos están pidiendo, y para mí es un gusto poder llegar a esos lugares próximamente. Muchas gracias, gracias por la entrevista, y bueno, suerte para The Crash. Gracias, saludos.